que son iguales los liberales de rey de mi ley a los liberales españoles complica liberales españoles en el siglo 19 que son los fundadores del liberalismo tal como se conoce ahora eran sin embargo liberales que durante una etapa fueron partidarios de mantener la monarquía fíjense ustedes liberales los españoles de ahora que están por sostener la monarquía aunque sea en esta forma disminuida y bastarda de lo que es la herencia de la monarquía bajo Franco bajo Juan Carlos y su hijo Felipe VI esto es una discusión que hay sobre para dónde va España si va a requerir una república que en España significa guerra civil ni más ni menos o si quédense quietos mejor como están dejan un rey que es bastante decorativo como jefatura del estado y sobre todo por la cuestión más sensible de por qué debe permanecer la monarquía la monarquía es símbolo de la unidad del estado y de la nación española por eso la odian los catalanistas lo cual no elimina los derechos de los catalanes pero el catalanismo tiene esas dos expresiones un pueblo que legítimamente aspira a conservar su identidad cultural específica etcétera hay muchas costumbres pero que invade el terreno del derecho de los españoles que son los que están presentes a lo largo de seis siete siglos en Barcelona y quien diga independencia para Cataluña y ruptura de España para someter los derechos de la mayoría española en Cataluña a los dictados de la élite racista de Cataluña porque son racistas entonces se complica el tema se complica porque nosotros que queremos por supuesto la más amplia libertad es para el individuo y la mayor de las defensas posibles para los derechos de los catalanes no estamos por la autodeterminación y la destrucción de España porque la autodeterminación es decir la constitución de Cataluña como una república aparte que es lo que quieren ellos del reino de España equivale a la destrucción de España y es allí donde saco a colación las palabras de quien me honra con quien me honró con su amistad en los últimos meses de su vida el amigo Antonio García Travijano que ahí con él fue que yo entendí algo que defendía también simultáneamente el filósofo impresionante por su sabiduría y filósofo Gustavo Bueno que en realidad los derechos sobre Cataluña no los tienen los catalanes actuales los derechos sobre la tierra catalana la tiene mis amigos toda la hispanidad porque eran parte durante siglos y siglos de una parte de la patria española que defendieron con su sangre su vida millones y millones de españoles entonces para usted poner a votar a los catalanes contra los españoles tiene que desenterrar a todos los españoles que fue lo que me explicaba Travijano desentierre los españoles que han muerto por Cataluña y por conservar la unidad de España y entonces usted tendría derecho a que votaran todos en igualdad de condiciones si no es una usurpación ven ustedes como a partir de este ejemplo sencillo se puede entender una complicadísima discusión permanente que hay en España sobre los benditos catalanes donde hay gente extraordinaria pudo ser incluso la mejor parte de España por varios siglos pudo tener lo mejor y lo más granado de la intelectualidad española y los venezolanos de algo somos favorecidos por esa circunstancia de que en la guerra civil al haber perdido la república perdieron de hecho los de la élite catalana que permitió la emigración y los adecuados eran especialistas en mover esa vaina llevar mucha emigración catalana a Venezuela sí, después también llevaron a la ETA vasca y ahora tenemos impresionantes cultores de la cultura catalana heredados en Venezuela por sus hijos y familia y respetados por todos nosotros y al propio tiempo también hijos de la patria vasca de la patria chica vasca que nunca aceptaron su lealtad con la madre patria a España que les deparó sin embargo por siglos a los vascos y a los catalanes la condición de élite de la península ibérica porque eran los que dirigían la industria, la banca, la cultura todo en España era vascos y catalanes quienes dirigían la nación española después se pusieron bravos porque no siguieron siendo la élite en el caso de los catalanes no siguieron siendo la élite de Cuba por ejemplo y como echaron a España de Cuba los catalanes que no salieron muy beneficiarios se convirtieron en revoltosos allá en la península esto tiene todas las implicaciones que queramos me vamos a darle porque la historia de España se está complicando últimamente y la está complicando entre otras corrientes políticas los herederos de una cultura racista xenófoba absolutamente anti española como es el racismo vasco que encabezó la ETA que ayer cumplió 10 años sin matar pero que durante 2 o 3 décadas mató y a granel 890 asesinatos de ETA 300 juicios quedan pendientes todavía y ETA que era la madre de todas estas combinaciones posibles de la política vasca ha terminado siendo parte del paisaje bajo otras fórmulas y bajo otras siglas Bildu se llama ahora pero los vascos le deben al pueblo español y al pueblo vasco en especial bueno que corrompieron las mejores tradiciones vascas para colocarlas bajo el manto del racismo de la supuesta superioridad vasca así como los catalanes le deben a España siglos de fraternal trato y de privilegios impresionantes que tenía la industria y la banca catalana etc. y que resolvió un buen día convertirse en anti española no en la época de Franco por cierto porque eran los más franquistas de todos los catalanes esas son verdades un poco amargas para algunos sectarios y algunos incultos que resuelven pues las cosas mucho más sencillamente eso es lo mismo que más o menos dicen hoy en día los comunistas el partido comunista ruso de Putin ya va Putin no es de ningún partido comunista Putin fue de la más siniestra policía política de Rusia que era la KGB la NKBD o como se llamase Putin era un entrenado por la más siniestra fuerza de la policía rusa pero Putin no es hoy el policía es un jefe de estado electo que es espurio porque se reelige a Venezuela yo no voy a andar aquí juzgando cada presidente porque ella es la madre de todas las democracias que es Estados Unidos acaba de hacer un fraude gigantesco para sacar al presidente más popular que ha tenido este país en décadas que es el señor Dios mío el Trump pero decía el señor ¿cómo se llama? Putin no es ningún comunista es el jefe de una nueva clase política y de una nueva clase oligárquica rusa de los grandes capitales rusos por cierto capitales heredados o expropiados o robados a la industria nacionalizada o a las minas o al gas o al petróleo de la Unión Soviética que se lo cogieron los grandes burócratas que administraban muchas de estas propiedades se convirtieron ellos en títulos privados de esas minas y de esas empresas esa nueva mafia rusa que dirige el capitalismo ruso no es ningún comunismo Putin no es ningún comunista Putin es el jefe de una aristocracia financiera de una aristocracia industrial de una aristocracia minera rusa y eso es mis amigos una nueva etapa de la historia rusa dejen de decir que eso es lo mismo que el comunismo no no señor ¿por qué digo estas cosas? porque a nosotros nos puede tocar en el futuro y si no a mí a otros en el futuro entenderse con el jefe del imperialismo ruso el imperialismo ruso mis amigos es uno de los imperios que disputa en la arena mundial la herencia histórica de la primacía del imperio a nivel mundial hay tres grandes imperios después de nombro los dos veinte si quieren pero los tres principales son por supuesto el ruso el chino y el norteamericano el norteamericano está de capa caída inexplicablemente el señor Trump como aquel presidente Wilson creo que de principio del siglo XX convirtió el aislacionismo en una tesis de Estado hay que volver a ser América grande otra vez y nos vamos de todas las guerras y de todos los escenarios peligrosos para nosotros nos vamos nos recogemos bajo nuestra bueno fue la opción del señor Trump nos recogemos al interior de nuestra propia frontera es una opción de quien había abusado en los últimos setenta años de andar de montando guerras o herencias o administrando herencias de guerra de las luchas interimperiales a nivel mundial y esa ruptura con la guerra fría y con todas las subsecuelas fue la política que digamos concibió Trump y empezó un redespegue interno de los Estados Unidos y un pero sin abandonar mucho su fuerza armada porque nunca hubo un presupuesto militar más grande que el de Estados Unidos bajo el señor Trump solo que no andaba exhibiendo esa potencia como fue el caso de Clinton de Obama de Bush para no hablar más que de los tres últimos porque si no tendríamos que hacer una charla de la historia americana después de la segunda guerra pero quería hablar era de Rusia que Rusia puede ser nuestro aliado porque hay un detalle que se conoce poco a ver la civilización occidental llamada cristiana es muy difícil hacerla entender por lo chino este los norteamericanos renuncian a la defensa del occidente cristiano y saben ustedes quien quiere proclamarse adalir de la cristiandad señor Putin no me lo crean a mí pueden verlo en sus discursos etc el jefe del imperio ruso se postula para defender los valores cristianos de siglos de tradición occidental y que occidente progresivamente ha abandonado porque ahora le rinde culto a las feministas nazis al abortismo le rinde culto empezando por el bendito papa este a todo lo que sea la masonería el como se llama todo lo que signifique valores disolventes de la sociedad moderna le rinde culto a los nuevos jerarcas de la cultura que son las benditas redes estas de las superpotencias tecnológicas le rinde culto a quien más a satán que son satán las élites superfinancieras del llamado estado profundo de la élite que aspira la élite que aspira mis amigos dominar el mundo pero mediante una desde occidente desde desde Estados Unidos que aspira a dominarlo en alianza con Inglaterra sobre todo pero mediante una política de de control mundial a partir de un gobierno mundial y expresión de que otra cosa es sino de ese proyecto de gobierno mundial que toda esta miseria sobre el como se llama el el clima climático la el cambio climático o la ideología de género o la hegemonía del feminismo o la persecución de todo lo que signifique ideas conservadoras el gobierno mundial es el estado profundo y son las grandes familias del capital financiero mundial empezando por Estados Unidos y Inglaterra que postulan que esa élite de élite con su club Bilderberg y todo lo que implique el control de las ideologías de las grandes cadenas de periódicos de las grandes propuestas mediáticas de las redes esa gente aspira que por ejemplo Venezuela sea un pequeño paisito allí al que más tarde le pondrá un gobierno o Europa toda debe mantenerse unida bajo la burocracia de Bruselas que ya se encargarán estas grandes familias de determinar qué reglas absolutamente rígidas dirigen la vida de todo aquel viejo continente que dominaba el mundo y donde estaban las grandes potencias imperiales de los siglos XVI, XVII y XVIII pero que hoy ya son disminuidas y basureadas por el occidente que no renunció no renunció lo hicieron renunciar a esos liderazgos beligerantes en la economía y en el armamento a nivel mundial no se me pierdan porque creo que estamos entrando en el centro del problema a saber no den a Estados Unidos por muertos la potencia imperial norteamericana puede hacer y mucho por la defensa del occidente ¿por qué? porque el relevo económico en perspectiva que será dominante es el de China y China así lo quiera no puede ser la potencia hegemónica del occidente primero deberá derrotar a occidente ¿qué va a enviar a derrotarlo? puede ser pero todavía Estados Unidos no ha tirado la toalla el último intento de mantenerse a flote fue con Trump y eso puede volver sobre todo porque mientras tanto Trump se encarga de mantener la expectativa de que él vuelva a la presidencia y de que este presidente Biden a la cabeza de un partido demócrata globalista partidario de todas esas pamplinas ideológicas del globalismo está de capa caída este es un presidente inservible según ellos que va a significar la quiebra de Estados Unidos si Estados Unidos no sigue defendiendo las tesis de Trump y bien les parecerá muy raro lo que voy a decir pero Putin es también partidario de Trump Putin es partidario de que no se le vaya muy alto China porque ellos necesitan a Estados Unidos como garante de algunas cuestiones fundamentales de Occidente en particular que no se le desboquen en una especie de búsqueda incesante desde la élite norteamericana globalista de una hegemonía armamentista porque Rusia no le gusta el armamentismo norteamericano podía soportar a Trump porque Trump era al propio tiempo hasta compartía con ellos la única guerra en la que tuvo Trump fue contra el ISIS en allí en Siria en el norte de Irak y Rusia y Irak colaboraron en la derrota de ISIS pues bien Rusia tiene garantías a través de múltiples tratados de que Estados Unidos puede respetar su lugar como potencia armada de primer nivel y no le va a agredir económicamente más allá de lo que más o menos dicta los límites a los cuales pueda pedir el imperio ruso que no es un imperio económico recuerden que Rusia es un país continental impresionante que requiere más bien de inversiones para desarrollar su propio territorio y la clave de todos los temas de Rusia es que no tiene una natalidad suficiente y quiere incentivarla mediante su desarrollo interno y mientras la paz es su frontera y lo que quiere Rusia no es andar conquistando al mundo como en la época de la Unión Soviética sino dándole chance a que una paz duradera le permita un desarrollo económico sostenible bien amigos en esa lucha de imperios Rusia no está jugando contra Estados Unidos juega para defenderse que es otra cosa distinta pero salvo la triada esta China Rusia Estados Unidos no hay ninguna otra potencia que pueda ser de carácter global mundial hay otras potencias imperiales secundarias y otras que quisieran serlo como Irán pero no les da el cuero para esas aspiraciones que no hay